hola Vicky hola si si hola hola Vicky mira la cámara esta filmando mira Vicky Vicky hola Vicky vueltita 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 eso Vicky vamos 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 eso bueno mira que esta aca mira ahi esta la persona Vicky mira la mamushka yo que te enseñe Vicky con eso como se arma eso ve Vicky mira Vicky hola si hola aca que aca hi fi Vicky hi fi que te parezco Vicky Vicky hi fi eso hi fi hi fi hi 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 mira Vicky los va aqui arriba alla arriba alla alla la foto alla la ve que te trae el almohadon si dale dale yo filmo ay que vas a ir a hacer dale ay pulgui pará hey Vicky decí hola Vicky hola hi fi Vicky hey hey no sacame esta perra pelotuda mira uuuu uuuu sacame esta perra de encima ay andate eh vicky mira el pecesito vicky mira el pecesito te gusta Vicky? si uuuu uuuu como se arma eso Vicky? uuu gonna lady qué pulga esa panta mirror ajжdoy jeje 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 así que le gusta la mamucada Vicky y salgan con la máquina en el centro de ojo no 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 m m m ee vicky y no hay nadie que está Vicky, ¿sí, chao? ¡Pasá, Vicky! Vicky, ¿sí, chao? Vicky, ahora, chao. Así, chao.